Consolación del Sur es el lugar donde actualmente laboran. Las tareas más complicadas se han centrado en la restitución de postes y cablería. Y aunque en el centro del municipio ya los pobladores cuentan con parte de la telefonía móvil y fija, el objetivo es extender las comunicaciones a todo ese territorio. Tarea que se cumple con la integración de una brigada de cable, dos de línea, una de corte y bajante y dos parejas de reparadores. Estamos desde el día 30 aquí en Consolación. Las tareas todas están difíciles porque cada vez que llegamos a un pueblo prácticamente todo está en el piso y hay que restaurar como si fuese ese cero desde el principio. Y las jornadas durísimas. Las jornadas son para qué contarte mucho sol, el resplandor te mata, pero bueno, aquí vamos saliendo poco a poco adelante y ya casi casi tenemos la tarea cumplida. Estamos haciendo trabajo general de todo lo que es la ruta. Ahora específicamente estamos trabajando en la ruta que va a ser una ordenada militar, la cual estamos estableciendo con fibra óptica que se encuentra interrumpida, cambiando los postes, partidos, jorobados. Y jornada es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. No tenemos hora para descansar ni siquiera después de almuerzo. Desde que pasó este fenómeno, que nadie esperaba que fuera con esta fuerza y que nos sorprendió a casi todos. Esto ha sido una unión entre todas las personas que han tenido que sufrir, que le ha llevado el techo. Están trabajando también, ya posiblemente ya dentro de poco tengamos la comunicación telefónica. Estamos esperando por la corriente, estamos esperando por el agua. Y bueno, así estamos en la espera esa de todos los dañificados. Expresiones de agradecimiento que se escuchan a lo largo del territorio pinareño y que se convierten en evidencia del sacrificio de jóvenes y experimentados que luego de más de 20 jornadas logran avanzar para que la más occidental de las provincias se recupere de los daños provocados por el huracán Ian. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.